El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, en conjunto con el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente en SOPAS, desarrollamos una investigación titulada Asociación entre Ansiedad, Depresión y Prácticas Alimentarias en Trabajadores del Instituto Nacional de Salud durante el contexto de la pandemia por COVID-19. Lo que buscaba esta investigación era, básicamente, investigar sobre qué posible asociación puede existir entre estas variables de salud mental, ansiedad, depresión y variables de alimentación, como son las prácticas alimentarias, durante el proceso de la pandemia por COVID-19. Los resultados preliminares nos han demostrado de que la población de trabajadores del Instituto Nacional de Salud, en total, existe una prevalencia del 9% de sintomatología de ansiedad y, por otro lado, una prevalencia de 19% de sintomatología de depresión. A su vez, se ha encontrado también que ha existido la variación de los tiempos de comida. En muchos casos han disminuido el consumo de los principales tiempos de comida, llámese desayuno, almuerzo, cena y, por otra parte, un grupo de ellos han incrementado el consumo de las mismas, básicamente, en lo que es la media tarde y la media mañana. Asimismo, ha existido también variación en el consumo de ciertos grupos de alimentos, entendiéndose de que los grupos de alimentos, digamos, más saludables, como son las frutas, verduras, ensaladas, tubérculos, cereales, han disminuido regularmente su consumo. Y, asimismo, también se ha demostrado en este estudio de que otros alimentos, no tan saludables o no saludables, han incrementado su consumo. Llámese, por ejemplo, frituras, snacks, productos de pastelería, gaseosas... Los resultados de esta investigación contribuirán a la toma de decisiones en cuanto a la posible o el posible desarrollo de estrategias que puedan contribuir a mejorar las condiciones del personal trabajador, no sólo del INS, sino en conjunto de muchas instituciones o a nivel nacional, estudiando o teniendo en cuenta estas variables de salud mental, cómo éstas pueden estar afectando o asociándose con las prácticas alimentarias, que también ha sido un resultado que se ha visto mucho en esta pandemia por la COVID-19.